10 minutos con 48 Ahí dice 11.01 13 segundos menos Bien Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Desayuno todavía? A diferencia del día de ayer, hoy no está tan despejado que digamos, si se pueden dar cuenta de las nubes por allá Neblina... no, no es neblina, es... bueno sí, y si escuchan ahorita, ¿escuchan? Ya, creo que no se escucha porque el audio no está bueno, pero con eso se darán cuenta Está lloviznando, no lloviendo, lloviznando Toda la trepada ha sido un poco más densa por el tema del barro, pero chévere Ayer estuve, hoy en la mañana, estuve chequeando los comentarios, ayer en la noche, hoy en la mañana Los comentarios del video de ayer saqué Y claro, dejo varias preguntas, creo, por ahí sueltas Principalmente, ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde me estoy yendo? Solamente voy a decir algo, el comentario de Chapaza me dio risa Me voy en Nebraska, Perú de Nebraska, sí, sí, definitivamente Voy a hacer downhill en nieve, pero free fall así A fuegote, o a hielote en este caso Bueno, hoy he amanecido con unas energías, pero increíbles Siento que tengo muchas ganas de fugar Encontré, encontré la pechera Mientras veía el video, decía Qué horrible Tomas Cómo sale todo movido Pero bueno, qué van a esperar Ya saben, sin suspensión Recuerde exactamente dónde estaba Así que nada Hoy día sí quiero mostrarles la bajada Pero claro Hoy día no está tan Ay, ay, ay No está tan territa que digamos Diría más Barrito Así que No me siento Mucho en la confianza de bajar así Como solamente bajo, pero Acá está lo divertido, ¿no? Así que Sin más preámbulos No me siento Gracias por ver el video. Ese grip extra por el lodo fue... me puso los pelos de punta, la verdad es que bien, todo bien, igual, me controlé, me controlé bastante porque iba a patinar de seguro, así que nada, ahora disfrutemos de una bajadita más tranquila. ¡Gracias! 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 Esto, todavía no graba. ¡Gracias! ¡Gracias! 10K! ¡Gracias! ¡Gracias! Dos kilómetros Tres Cuatro Cinco Seis Siete kilómetros Siete Ocho kilómetros Se me va la batería Nueve Nueve kilómetros Siete 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 kilómetros Ok, ya me bañé, ya desayuné, ahora sí siento que puedo articular mejor mis palabras Hacer deporte en Cusco ha sido una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida Y no solo por el hecho de los pintorescos paisajes que tenemos acá en esta ciudad y alrededores Que por cierto son muy hermosos Sino por la variedad de terrenos, alturas y el clima Que de cierta manera lo hace todo más extremo Por ejemplo una lluvia increíble en una bajada o una subida Por ejemplo hace que tu ejercicio, tu salida, tu ruta sea épica Y eso es algo que he experimentado acá muchísimo Y lo pueden ver en varios videos que he hecho en estos dos años Entonces tengo que decir que este lugar para mí es increíble Ha sido un buen punto para poder entrenar Siento que no he podido entrenar mucho como había pensado Digamos que la frecuencia no es exactamente la que había planeado en un inicio Pero bueno, a veces se dan las cosas, el tema del trabajo, etc La cuestión es que aproveché lo que pude Y bueno, ahora después de dos años puedo decir que he mejorado No sabría decirles Siento que puedo aguantar distancias muy largas con respecto al ciclismo Y bueno, corriendo también Digamos que no me he puesto a prueba todavía en una competencia Y eso es algo que voy a hacer en las siguientes semanas o meses de repente Estar atento a la primera carrera de 10 kilómetros que salga Porque sí, ese es un ciclo que tengo que cerrar Pero ya explicaré más adelante Así que nada, eso es todo lo que quería decir Nos estamos viendo en el próximo video Cuídense bastante Mañana probablemente salga un video Así que estén atentos Ya saben, notificaciones, suscríbanse Y muchas gracias por quedarnos acá Quedan pocos días Quedan pocos días en este lugar, en serio Me quedan muy pocos días Pero ya Eso es todo por hoy Nos vemos en el siguiente video Cuídense bastante Aplausos ¡Seis! ¡Mierda, qué guapo soy! ¡Woo!